Durante esta semana en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón se están llevando a cabo los cursos de verano con la participación de unos 140 estudiantes de diferentes edades. Ellos están recibiendo clases de manera intensa, ya que están desde las 8 de la mañana y hasta prácticamente las 8 de la noche. Básicamente los cursos de verano son talleres intensivos que han ido modificándose cada vez más a llevar a los estudiantes a una parte más integral, en donde ellos tengan desarrollo de diferentes materias. Por ejemplo, están recibiendo ensayos con los conjuntos musicales para montar conciertos, también están recibiendo clases con maestros invitados que tenemos el placer de tener en esta ocasión. También, bueno, por ejemplo, ahorita se está dando un taller sobre cómo preparar audiciones para nivel internacional, digamos, cuáles son los puntos que tienen que hacer. Bueno, esto es muy importante, primero que todo para los jóvenes, ¿verdad? Que siempre que están metidos en música y tienen vacaciones, ¿verdad? Para ellos es importante seguir en ese ritmo, ¿verdad? Para el crecimiento, ¿verdad? De ellos, porque es una semana intensiva, es una semana dura para ellos, y para nosotros también, pero más para ellos, porque están ensayando desde las 8 de la mañana hasta las casi 8 de la noche. En esta ocasión, en la escuela se lucieron al contar con profesores de los Estados Unidos, Alemania y hasta Colombia. Tenemos el contacto con una universidad en los Estados Unidos que este año brindó dos profesores de doctorado, en dirección y en saxofón, y cada uno de ellos trajo dos pupilos, entonces tenemos, por dicha la bendición de tener cuatro estudiantes de maestría, dos colombianos y un costarricense, y por otro lado, logramos la gestión por medio de la Universidad Nacional de tener un pasante de Alemania, debe ser una clarinetista que nos está visitando desde allá. Los estudiantes afirman que este tipo de talleres les permite mejorar las técnicas y estar más preparados para las clases del año. Mi instrumento es el bajo eléctrico, esos cursos de verano se hacen para más o menos darse una idea de lo que es el mundo. Estos son cursos intensivos en donde recibimos varias lecciones sobre nuestro instrumento, además de lo que es la parte complementaria, que son todo el curso en el año. Entonces, esta semana se usa como algo extra para, básicamente, que uno se vaya metiendo en el asunto de lo que va a ser el siguiente año. Bueno, me imagino que en su caso ya ha participado en varios talleres de verano. Sí, este es mi tercero o cuarto, si no me equivoco, pero esta modalidad, que es tan intensivo, sí es bastante nueva. Yo aquí estudio violín y también clarinete. Bueno, Lucía, cuénteme, ¿qué le parecen esos talleres de verano? Me parecen que somos muy dichosos porque tenemos muchos profesores nuevos. Por el momento, yo he estado con dos profesores y los dos me parecen excelentes. ¿Por qué música? Porque me llama mucho la atención. Siento que uno puede expresar muchas cosas con un instrumento. ¿Y por qué escogiste cuáles instrumentos? Bueno, al principio violín porque yo entré aquí como a los cinco años, entonces es como el instrumento de nosotros. Y después, hace como unos tres años, en una gira, yo probé un clarinete y me encantó. Y hasta el año pasado me dejaron tocar los dos instrumentos juntos, entonces he estado muy feliz. Durante todas estas semanas se están brindando conciertos en la noche. Y como cierre de todo lo aprendido, se ofrecerá uno el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!